Batman Joker Batman Cuidado Guasón, este parece bastante rudo En serio Me parece que me subestima Empiece Me parece bastante rudo Me parece bastante rudo Me parece bastante rudo Me parece bastante rudo Sosten eso Dame eso Despierta, despierta Estás despedido Me parece bastante rudo Me parece bastante rudo Me parece bastante rudo